Hola amigos de las Artes Marciales Mixtas, hoy vamos a analizar el 1x1 las notas de ese evento en el que Sergei Pavlovich sigue con su tren de hype particular, sigue alargando la racha de caos consecutivos en el primer asalto es una barbaridad lo que le hizo a Curtis Blades y vamos a debatir al final del vídeo en la segunda parte sobre su hazaña contra Curtis Blades y sobre las posibilidades de adelantar a Stipe Miosic en la carrera contra Jon Jones por un combate titular, pero antes vamos a analizar las notas, ese 1x1 que ya hicimos la semana pasada en el evento de Max Holloway, evento de domingo, evento sin muchísima edición pero un evento para la gente que le gusta de verdad las MMA y sigue la UFC y ve más allá de los combates estelares y de los combates de pay per view así que vamos a analizar esas notas de los ganadores del main card y también de alguno que hemos escogido fuera los bonos de la noche son para Cristos Yagos, para Montel Jackson, para Blindado Silva y también para Sergei Pablo no hubo bono de la noche a la pelea, sino que todas han sido actuaciones, 4 bonos, estilo clásico el que dio Dana White ayer vamos a analizar ese 1x1 como digo en apenas unos minutos hablaremos de esa victoria alucinante de Sergei Pablo pero nos centramos en un peleador fuera del main card, Montel Jackson, le vamos a poner un 8 tras su knockout contra Rani Yaya, decíamos que Rani Yaya es un peleador muy veterano, muy experimentado pero Montel Jackson se la supo hacer para conseguir acabar rápidamente con el rival decíamos que Rani Yaya era un hombre que quería llegar como fuese a las posiciones de suelo pero Montel Jackson prácticamente lo domina gracias a muchísima longitud de brazo, muchísima envergadura es el peleador con más envergadura de toda la plantilla de la división Bantamweight de la UFC ya decíamos que le llamaban Quick porque había trabajado en una licorería que tiene ese nombre y también porque era muy rápido, estuvo muy listo a la contra Rani Yaya no sabía como conseguir llegar y romper esa distancia son ya 6 caos consecutivos los que suma este peleador del que solo podemos decir grandes cosas creo que dentro de poco empezará a subir dentro de una de las divisiones más bonitas ahora mismo de la UFC como es la división de peso gallo vamos con Jeremia Wells que gana a Jedi de Semi-Semmelsberger fue un peleador muy constante con su estrategia, estuvo inteligente al saber ver que Jedi le estaba cazando siempre, lo estaba exponiendo muchísimo así que lo que necesitaba no era intercambios sino derribo, control, daño y que los jueces le valorasen eso más que los knockdowns el valor en una pelea es lo cerca que has estado de finalizar ese combate, en ese asalto ya sea por intentos de sumisión, por knockdowns, por peligro, por acumulación de mucho daño y aquí lo que se primó al final fue la acumulación porque en los dos primeros asaltos Jeremia Wells recibe knockdowns de Jedi de Semi así que a alguno de los jueces le dio incluso la pelea a Semi-Semmelsberger por eso, porque había estado más cerca de finalizarla pero todo el control y todo el daño acumulado hizo que dos de los jueces pensasen que se merecía la victoria qué fuerte es este hombre, como digo le damos una buena nota, un dano en 7 y vamos a ver qué viene para él porque tiene mucha, mucha potencia Y Asmin Lucindo que no había tenido el mejor debut hasta la fecha sigue manteniendo esa racha de notables que estamos dando como decimos ya estamos en la main cara y ya le vamos a dar un 8 tiene 21 años, no sé si es la peleadora más joven del roster por lo menos la peleadora femenina ya sabemos que hay un Raúl Rosas por ahí por medio y hay otros peleadores y ayer fue totalmente dominante sobre Brogan Walker Broggy de Bear, como así la llaman por su apodo una peleadora que lo hizo muy bien, estuvo muy valiente buscaba el KO, buenas combinaciones y además tenía aparte golpes acrobáticos se estaba gustando, quería gustar, ya lo decimos, teníamos un debate hay que intentar gustar para llegar lejos porque si no tienes el nivel de ser campeón pues por lo menos intenta gustar hay peleadores que saben que nunca van a ser campeones pues intenta dar algo divertido, no pelees solo por el dinero también es lógico que mucha gente lo haga porque en la UFC, si ganas, cobras el doble pero no solo en el striking estuvo bien acabó haciendo más derribos es verdad que el primero hay una posición de scramble que no le es muy favorable pero acabó haciendo derribos y acabó en montada es muy joven, es muy valiente da espectáculo, éxito asegurado dará para campeón en algún momento muy difícil, muy difícil está empezando solo sus primeras etapas pero hoy le damos un notable y ahora vamos a hablar de Bruno Silva blindado al que le voy a dar una nota un poco especial no puntúo a Bobby Green y a Jared Gordon aunque creo que tenía suficiente con lo que había visto para darles una puntuación pero claro, se acaba la pelea por ese cabezazo de Bobby Green que decía que creía que le había dado con el codo sabemos todos que no y bueno, es una pena porque estaba siendo una pelea muy interesante y eran las dos personalidades del evento esa pelea que hacen para que los fans que conocen a estas personas se metan y tengan algo más por lo que subirse a la noche del sábado con la UFC y digo que tengo una nota muy polémica porque se me hace raro a un hombre que gana un hombre de perfil como Bruno Silva que gana a Brad Tavares y que lo gana en el primer asalto y que lo noquea darle una nota tan baja normalmente una finalización en el primer asalto suele ser una actuación de sobresaliente o de notable por lo menos y yo le voy a dar un bien justo yo sé que vi cosas muy buenas de este Bruno Silva le vi potente le vi valiente es el hombre que más caos lleva en el peso medio desde 2021 con un total de 4 caos yo creo que es un hombre que va a dar que hablar a pesar de que tiene sus limitaciones en el suelo siendo un cinturón negro de Brazilian Jiu Jitsu aunque ya sabemos que muchas veces ser un cinturón negro de Brazilian Jiu Jitsu no tiene nada que ver con ser un cinturón negro de competición o con ser un cinturón más bajo pero de competición esa gente que está obsesionado a veces consigues el cinturón negro porque tienes las cualidades y la experiencia y el tiempo para que te cataloguen el cinturón negro pero hay niveles y niveles de cinturón negro y hay niveles de enfoque en el suelo a pesar de que tengas ese cinturón y le doy una nota baja porque creo que Brad Tavares también podría haberle ganado Brad Tavares le conecta en algún momento creo que le coincide yo indirectamente no sé por qué iba con Bruno Silva creo que por las posibilidades cuando alguien viene de abajo frente a un peleador que se ha mantenido estable toda la vida prefiero que llegue el de abajo a ver si puede contar una historia nueva Brad Tavares ganando a Bruno Silva no añadía nada especial a su repertorio a su carrera a su currículum pero Bruno Silva sí que lo hacía así que iba de alguna forma con él suelo tener esta tendencia y me parece que bueno que él conectó que él fue superior pero no fue especialmente superior durante toda la pelea buena mano buena combinación pero la pelea se para y da la sensación de que algún árbitro lo hubiese dejado más sin ser jardín podría haber recibido algún golpe más en el fondo yo suelo estar a favor de estas paradas rápidas ¿por qué? porque el árbitro lo hace para defender tu salud no lo hace por otro motivo no haber estado en esa posición en la que te tumban y luego te dan un golpe limpio sin que tú te estés defendiendo entonces yo hubiese dejado algún que otro golpe más pero al final del día puede que si hubiésemos dejado más golpes estuviésemos diciendo lo contrario buena actuación del árbitro en todo caso pero a mí no me convenció Bruno Silva me parece bien pero me parece una pelea en la que la moneda cayó a su favor creo que tiene más poder de KO de este estilo golpeando a la cabeza a Bruno Silva que a Tavares que trabaja más el middle kick al cuerpo que en general es más buscador de puntos aunque es devastador en su daño pero no sé finalizar pero no me pareció una actuación que me motivase especialmente que dijese wow lo que se nos viene con Bruno Silva y ahora sí es el momento de hablar del main event voy a ponerle la nota y nos lo quitamos del medio a Pavlovich a pesar de lo espectacular no le doy un sobresaliente de 10 porque no es una actuación que vayamos a destacar a lo largo de los tiempos no le doy un sobresaliente de 9 porque le vi agujeros en su juego porque le vi que podría haber sido noqueado le voy a dar un 8 considero que es el gran héroe de la noche yo soy muy fan de Sergei Pavlovich porque me asegura espectáculo de la forma que sea y normalmente es con manos pesadas de las que nos gustan absolutamente todos los seguidores de este deporte pero hablar bien de él ahora mismo es muy sencillo noqueador mejor racha de caos en el primer asalto de la historia moderna de la UFC mejor racha de finalizaciones en la UFC actualmente seguido de Saptas Rakmonov un peleador que su media de tiempo de combate ayer era 2 minutos 15 segundos en la UFC lo eleva ahora a 2 minutos 25 30 segundos un peleador que consigue nocar a Curtis Blades como solo habían hecho Derrick Lewis y Francis Enganu en dos ocasiones todo es bueno pero le vi agujeros le entraban las manos cuidado Curtis Blades no es un super pegador bueno Tuibasa si que lo es Derrick Lewis si que lo es pero estamos hablando de Cyril Gant de Stipe Miosic de Francis Enganu en una posible vuelta en unos años de John Jones que si que Dana White dijo que no iba a volver Francis Enganu por dinero donde dije digo digo Diego así que creo que tiene agujeros muy rara esa guardia cuando él empieza a intercambiar con manos pasadas muy raro que se desarbola abre las piernas y se queda recto intercambiando es verdad muy raro pero son KO más KO más KO más KO entonces no se puede decir nada oye si alguien haciendo eso tiene la relevancia el ritmo la fuerza la potencia y la carrera de Sergi Pavlovich que lo hagan así es como se descubren grandes cosas igual que cuando en el salto de altura la gente normalmente lo saltaba casi como si fuese una valla o de frente y uno aprendió a saltar de espaldas si es lo que te hace igual estás cambiando el juego no creo que sea el caso no creo que una guardia muy abierta totalmente de frente golpeando a lo loco sea la clave de los strikers en el futuro de las MMA pero bueno me parece pienso que que era el que tenía que ganar para darle emoción a la división voy a cambiar el discurso ya no lo voy a llamar el Francis en gano blanco porque es verdad que sí que puede haber algún tipo de connotación racista es raro si a mí me llamasen el Daniel Cormier blanco no me es feliz pero es verdad que es una tontería destacar el color para para hacer un para nombrar a alguien es una tontería así que voy a cambiar eso Sergey Pavlovich el Francis en gano ruso y hasta dentro de unos años eso no va a estar considerado mal que barbaridad cao tras cao y tiene las herramientas para ganar a John Jones no lo sé pero igual tiene las herramientas para colarse la pelea que quiere John Jones es Stipe Miosic o Francis en gano que ya le descarto no le vuelvo a mencionar pero bueno Stipe Miosic noviembre diciembre yo creo que esta pelea se vende sola y mientras que Stipe Miosic podría hacer otra pelea que no quiere y que no quiere John Jones a Pavlovich que le queda ahora también le pones contra Cyril Gant Pavlovich ya ha barrido la división no tienes que ganar a los 10 contendientes para pelear por el título tienes que ganar a uno entre el top 10 y el 6 y a uno entre el top 5 y el puesto número 1 y si ganas de forma tan contundente saltas muchos más puestos que si ganas por decisiones y así es Sergey Pavlovich consigue ganar yo decía que igual Curtis Blaze que ayer se le vio más o menos bien con el boxeo pero que buena mandíbula que tiene el ruso yo decía que bueno que igual con el juego de la lucha y tal pero Pavlovich es demoledor y de la misma forma creo que podría atosigar a John Jones si se da esta pelea en un mes apuesto por John Jones clarísimamente y en un año también apuesto por el campeón apuesto por el pelador más grande de la historia apuesto por el hombre de los mayores recursos pero MMA un golpe lo cambia todo pesos pesados cualquiera te noquea de un golpe Sergey Pavlovich 5 caos consecutivos en el primer asalto frente a un John Jones que le puede hacer lo mismo que le hizo a Siris Gann pero Gann no tenía esa contundencia hace mucho que John Jones no se enfrenta a un noqueador a un hombre que una mano lo cambie todo y esta división es especial John Jones contra Gann lo barre es una actuación de 10 pero bueno veo más viable que Pavlovich no que a John Jones que lo haga Stipe Miosic eso si Stipe Miosic tiene una cosa el heavyweight que más defensas ha hecho en la historia de la compañía es de alguna forma el GOAT de la UFC digo más defensas de título en la historia del peso completo que igual se me va a bailar esa cifra así que igual por veteranía por saber estar en guerras le va mejor a Stipe Miosic pero ¿cuánto lleva Stipe Miosic sin pelear? ¿desde Daniel Cormier? ¿desde el retiro de Daniel Cormier? ¿3 años lleva sin pelear? no sé yo en qué forma se va a presentar creo que la pelea más grande en la UFC ahora mismo por grandeza sería contra Stipe Miosic pero creo que la de más peligro la más vendible la más que podemos hacer dentro de 4 meses George Jones contra Seguro y Pavlovich creo que nos las prometíamos muy fáciles y muy felices con John Jones con su contrato de 8 peleas pero creo que le vamos a ver pelear una vez al año como mucho soy Gonzalo Campos mañana tendréis un especial Juan Espino en Generación MMA si no se me acaba la voz durante la semana tendréis más contenido muy especial si nos sale bien la cosa y vamos a seguir viendo déjanos tú un buen like y dinos qué opinas quién ganaría en un enfrentamiento quién tendría más posibilidades de ganarle a John Jones si Stipe Miosic o Sergui Pavlovich nos vemos chao y y y y y y Gracias.